Bueno, qué navidades más bonitas y más especiales las de este 2018, ¿eh? Para mí las mejores de mi vida. ¿Te gusta esta época del año? ¿Cómo? Si te gusta esta época del año. Pues me gusta ahora. Me gustó cuando era pequeña y ahora le veo el sentido otra vez a la Navidad. ¿Qué vais a hacer este año? ¿Cómo vais a celebrar las fiestas? Pues nada, con la familia. Como es el primer año de mi hijo, pues con la familia. ¿Se ha cerrado decir eso de mi hijo? No, o sea, sí, pero me encanta. Se me llena la boca, ¿no? ¿Cómo cambia la vida, eh? Sí, cambia muchísimo. A mejor. Sí, claro. ¿Vuelve bien? ¿Se porta bien John? Pues sí, es súper bueno. Lo que pasa, lo único es que tiene brazos de rato. Es el único pero, pero no pero, porque lo estoy disfrutando muchísimo. Es un niño súper simpático, muy listo, porque ya quiere sentarse. Se tiene tres meses solo y ya quiere sentarse y hace pedorretas, me invita a todo. Yo estoy alucinando. No sé si es normal, pero estoy alucinando. ¿Qué le pides a 2019? Pues le pido salud. Ahora nunca había pedido salud, pero salud para todos los míos y trabajo. Gracias. 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 Gracias.